Hola, soy Vicky Pérez, médico-psiquiatra. Gracias por estar un día más en este canal de Armónica Mente. Hoy quiero hablarte de lo que son los pensamientos negativos, esos que a veces nos dan vueltas y nos hacen generar una cantidad de sufrimiento, subir el cortisol y esto genera muchos cambios a nivel de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. ¿Qué podemos hacer entonces para ayudarnos a controlar estos pensamientos negativos? Primero pensar esto, ¿qué me quiere decir este pensamiento? ¿En qué me aporta? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué me quedaría yo dándole vueltas a este pensamiento? ¿Para dónde voy con esto? Porque muchas veces entendemos, identificamos que es un pensamiento intrusivo, automático, o sea que nos aparece espontáneamente, pero no logramos como salirnos de él, como que nos quedamos aumentándolo pensando que esto nos puede llevar a funcionar mejor o a protegernos. Esta es una falsa señal de seguridad, que si yo sigo pensando en este pensamiento voy a prevenir algo. Entonces siempre hay que pensar, ¿para qué estoy pensando esto? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Me sirve o no me sirve? Si no me sirve, trato de enfocarme en otra cosa, de distraerme, de moverme, porque el movimiento siempre va a ayudar mucho a poder distraer los pensamientos. Espero que esta información te pueda ser muy útil y que tengas un lindo día en armonía.